¿Cómo está Valencia? ¡Bienísima! ¡La canción que no va! ¡Qué travese! ¡Sí, ahora vamos a la relación de Valencia! ¿Qué es cuando usted ha ido a la canción? Espérate que no se te bloquea Porque el bandero no está recho ¡Uff! La canción que no se queda ¡Para que la pasqueta de la caja es más fácil! ¡Es fácil que la doy, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Señor cruce! ¡Señor ya! ¡Tiempo esperándote! ¡Sí, ahora vamos! ¡Cuándo las horas para encontrarnos otra vez! ¡Qué más caliente es a mi sol! ¡A ti, claro! ¡Porque sin ti yo tengo gravedad! ¡Y de la fiesta voy a despegar! ¡Uff! ¡Ay! ¡Llevo ya! ¡Tiempo extrañándote! ¡Y de la fiesta voy a despegar! Es injusto, no es así Tú me vas, eres mareado Suelta si me atras, ya se arriba hasta abajo Cuando vamos a descansar Volta a la luz, aleja me quedas 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 Tú me vas, eres mareado Suelta si me atras, ya se arriba hasta abajo Cuando vamos a descansar Volta a la luz, aleja me quedas Tú me vas, eres mareado Suelta si me atras, ya se arriba hasta abajo Todos vamos a descansar Cuando vamos a descansar Con la calonza de la bebé Volta a la luz, aleja me quedas 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 Volta a la luz, aleja me ques Volta a la luz, aleja me quedas Volta a la luz, aleja me quedas ¡Suscríbete al canal!